Y bueno, queridos aficionados a la lucha libre, al misterio, a la historia, a los criminales, por fin están disponibles las membresías en el canal. Gracias por ver el video. Gracias. En el capítulo de hoy, les contaré cómo un país con una temperatura promedio de 25 grados y el cual solo conoce la nieve a través de las fotografías, decidió aventurarse a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 efectuados en Calgary. Dicho país responde al nombre de Jamaica y los deportistas que tomaron la iniciativa para emprender esta aventura serían conocidos como los Cool Runnings. Todos dicen que no puede ser, Jamaica el trineo va a vencer, tenemos a... Es importante mencionar que la iniciativa de crear un equipo de Boeslec o trineo no vino inicialmente de algún habitante de Jamaica, sino de un par de estadounidenses cuyos nombres eran George Fitch y William Maloney, quien en el verano de 1987 presentaron una competencia de pushcars y vieron en estos una similitud con los Boeslec, por lo que ambos extranjeros decidieron armar un equipo de trineo para participar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Antes de continuar, es importante mencionar que en Jamaica abundan los velocistas. Un ejemplo claro de esto es Usain Bolt. Tomando en cuenta lo antes mencionado, la pareja de estadounidenses pensó que cuatro de estos atletas podrían formar un buen equipo de Boeslec. Tras repartir folletos y pegar carteles, una buena cantidad de interesados se reunió para conocer más acerca del equipo de Boeslec. Sin embargo, cuando todos notaron que este deporte tenía un alto índice de accidentes, la mayoría, si no es que todos los jamaiquinos reunidos, dejaron el lugar. Después del rechazo antes mencionado, Maloney y Fitch pusieron sus ojos en otro lugar donde podían encontrar personas con buen estado físico. Me refiero al ejército. En ese lugar, la idea de un equipo de trineo fue recibida con positivismo. Maloney y Fitch comenzaron una serie de pruebas seleccionando al teniente de Von Harris, al capitán Diddley Stock, al soldado Michael White y al ingeniero Samuel Clayton. Tras esto, también se seleccionó como entrenador al estadounidense Howard Schiller, el cual en su juventud fue competidor de trineo. Tras una serie de duros y complicados entrenamientos utilizando equipos fabricados por los mismos competidores, a la par de hacerse con un trineo desechado por otro equipo para que pudieran competir, de manera increíble, el humilde equipo de Jamaica conseguiría clasificar a los Juegos Invernales de 1988, los cuales se llevarían a cabo en Calgary. Cabe destacar que al tener cero experiencia en eventos de gran magnitud como lo son los Juegos Olímpicos de Invierno, el equipo jamaiquino llegaba a la competencia como el participante más débil, aunque a la par de esto, también se convirtió en el favorito de los aficionados debido a la excentricidad de ver un equipo caribeño en una competencia de invierno. Como si se tratara de una película de Hollywood, a pocos días de la primera participación del equipo de Jamaica, uno de los competidores se lesionó la mano, haciéndole imposible que pudiera subirse al trineo. Para solucionar este inconveniente, el hermano del capitán Stock, el cual había viajado con el equipo solo como espectador, sería incorporado el equipo. Tras lo antes mencionado y ya portando un vistoso equipo deportivo junto a un trineo coronado con el nombre de Jamaica, el primer equipo jamaiquino de trineo realizaría su primer descenso, el cual terminó siendo un rotundo fracaso terminando en el último lugar de la competencia. En el segundo día de competencia, el equipo jamaiquino, el cual será conocido como The Cool Runnings, tendría una mejor participación dejando el último lugar de la tabla, aunque se comenta que en este segundo descenso pudieron haber hecho un mejor trabajo. En el tercer y último intento, los competidores de Jamaica llegaron a sus posiciones de salida con una buena dosis de motivación, la cual fue recompensada dado que al comienzo de su tercera participación su tiempo fue mejorado. Para ese momento, los Cool Runnings parecían volar por la pista a gran velocidad. Sin embargo, esta gran velocidad jugaría en su contra, dado que debido a la falta de experiencia del piloto, este no pudo controlar el trineo y el equipo de Jamaica sufriría un aparatoso accidente, quedando a todos los espectadores tanto sorprendidos como preocupados y conmocionados. Tras el apoyo de algunos ayudantes de pista, los cuatro competidores jamaiquinos se pusieron en pie y como si se trataran de cuatro guerreros, estos terminaron su participación caminando hacia la meta en medio de aplausos tanto de los espectadores como de otros competidores. Una vez que el equipo olímpico invernal de Jamaica arribó a su país natal, estos fueron recibidos como héroes, lo que motivaría que en un futuro Jamaica fuera un participante recurrente en este tipo de competencias, como por ejemplo en los Juegos Invernales de 1992 realizados en Francia. En esta competencia, el equipo jamaiquino quedaría en el puesto número 24. Sin embargo, para los Juegos de 1994, Jamaica se ganó al respeto de grandes equipos como los rusos o estadounidenses, dado que el equipo caribeño quedó en décimo séptimo lugar. Sin embargo, el logro más importante inspirado por los Cool Runnings llegaría en el año del 2000, cuando un equipo representante de Jamaica se alzó con el oro en el mundial de trineo efectuado en Mónaco. Para el año de 1993, Disney llevaría la gran pantalla a la historia de los Cool Runnings bajo una película con el mismo título que fue conocida en otros países como Jamaica bajo cero. Dicha película sería dirigida por John Turtletaub y musicalizada por Hans Zimmer, que tuvo como protagonistas a Dougie Doug, Malik Jova, Leon Robinson y Raulie D. Lewis interpretando a los Cool Runnings, y a John Candy como el entrenador de este equipo. Y bueno queridos amigos, hasta aquí este video donde les hablo un poco de la historia real que inspiró la película Jamaica bajo cero. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenny Black, y esto fue Pasajes Históricos.